Día miércoles, un día nuevo de Express lleno de noticias incluyendo a que Microsoft atinó a bajarle el precio a la Xbox. Bienvenidos. Motorola develó al teléfono inteligente más barato que existe en su portafolio en la actualidad. Se trata del nuevo Moto E, un dispositivo de gama baja con pantallas de 4,3 pulgadas con una resolución de 540 x 960 píxeles. Un procesador Qualcomm Snapdragon de 1,2 GHz de doble núcleo, 1 GB de memoria RAM y 4 GB de almacenamiento interno que puedes expandir con una tarjeta microSD. Vendrá con Android 4.4 KitKat y poseerá una cámara de 5 megapíxeles, una batería de 1900 mAh y existirá una versión de una SIM y otra de dos SIM dependiendo del mercado. Motorola Moto E tendrá un precio de 163 dólares. Xbox One tendrá un nuevo precio y un nuevo set de venta y eso porque ayer Microsoft contó dos grandes noticias al respecto de su última consola. La primera tiene que ver con que a partir del próximo 9 de junio la compañía vendrá la Xbox One a 100 dólares menos, es decir, 399 dólares, igualando el precio de venta en Estados Unidos de la PlayStation 4. Eso sí, el precio que hoy lleva a que la consola se venda sin el sistema de juegos Kinect. Por otra parte, por fin se va a eliminar el servicio Gold para poder utilizar otros servicios de streaming de video como Netflix o Hulu. Gracias Microsoft, por fin le estás dando el gusto al consumidor y no a la industria. Dicen los rumores que ventila la web 9 to 5 Mac, que Apple estaría pensando en que el próximo iOS 8 puede abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en el iPad. Esto lo haría dividiendo la pantalla para así desplegar los programas que necesites corriendo simultáneamente. Lo bueno es que no solo sería para tener dos programas a la vista, sino también para ejecutar una multitarea real, permitiendo intercambiar información entre las aplicaciones que estén en la misma pantalla. Suena una buena noticia, pero el rumor también indica que solo funcionaría en el iPad de mayor tamaño. Nos vemos en dos días más, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean todos los capítulos de Netflix. Todo. Chao.